Los organismos de atención y prevención de desastres ya adoptaron las medidas para el fuerte verano que se avecina y las quemas controladas que podrían terminar en tragedia. La recomendación también es que salgamos a divertirnos en estos paseos, pero tengamos la seguridad de que la fogata que se hizo para el asado o la fogata que se hizo para el sancocho quede completamente apagada. Lo que podemos es coger un poco de agua y minimizar completamente a que esté el fuego prendido. Hay que apagarlo completamente, el tema de las colillas de cigarrillo preferiblemente verificar que estas sean apagadas completamente y no ser arrojadas en manto vegetales que nos puedan propagar. Asimismo invitar a toda la comunidad del sector rural a que con el fuerte verano se tendrán que pronunciar las autoridades en el tema de las quemas, así sean quemas controladas, no están autorizadas. También el oficial hizo un llamado importante para evitar que su inmueble resulte afectado con pólvora. Lo primero que tenemos es que busca la forma de no dejar nuestra vivienda sola, informarle a nuestros menores que si están jugando tener la puerta o tener como salir de la vivienda, estar los menores en compañía de los adultos. En el tema de la pólvora, si escuchamos que están quemando o haciendo uso los vecinos, preferiblemente cerrar las ventanas porque un volador o cualquier de estas mechas puede ingresar por la puerta o puede ingresar por la ventana y ocasionar un incendio. Es importante que usted adopte las recomendaciones dadas por las autoridades y tenga en cuenta que encender globos aerostáticos de papel están prohibidos, pueden provocar incendios a la hora de caer.